En primer lugar, por supuesto, dar las gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa por su amable invitación a participar en esta jornada. La verdad es que me hacía especial ilusión porque tuve la oportunidad de participar junto con otros grandes profesionales en los inicios de la elaboración de la norma y la verdad es que, bueno, contribuyendo en este caso con mi experiencia, mi experiencia es en el Ayuntamiento de San Flavio de Llobregat, somos un ayuntamiento de un tamaño mediano, no llegamos a los 45.000 habitantes y, bueno, como el resto de las administraciones públicas, pues estamos inmersos en este proceso de transformación, de transformación digital, de transformación radical de nuestra institución. Y yo antes de entrar a explicar, sí que me gustaría quizás que nos hiciéramos dos preguntas, ¿no? ¿Qué realmente nos está obligando a cambiar, no? Y sobre todo, ¿para qué? Que algunos apuntes ya han aparecido en las ponencias anteriores, ¿no? Es obvio que, también se ha dicho, estamos en una sociedad cada vez más digital que demanda nuevas formas de relación con las administraciones públicas. Y esto nos puede parecer muy obvio, ¿no? Yo creo que todos en nuestra vida cotidiana disponemos de este cacharrito, ¿no? De un smartphone, nos relacionamos por medios electrónicos y, como digo, nuestra vida cotidiana es como bastante habitual. Pero yo creo que no tenemos conciencia todavía de trasladar nuestros servicios precisamente a esta nueva forma de relación con la ciudadanía. Yo creo que esto es un tema que debemos trabajar. Y es que es complejo. Todo y que hay gente, ¿no?, que dice que esto es un tema de tecnología. Bien, yo no sé cuánta tecnología habrá cuando enviamos satélites al espacio o tenemos estos Airbus o los trenes de alta velocidad, pero me puedo imaginar que habrá aquí detrás de esto. Yo no soy tecnóloga, pero debe haber una tecnología espectacular. Y, en cambio, fijaros que nosotros al final lo que movemos son papeles, ¿no?, hacemos procesos. ¿Y cómo es tan difícil que cambiemos? Bueno, seguramente porque no es un tema de tecnología. Y a veces, además, lo hemos hecho bastante mal porque hemos pensado que comprando tecnología y aplicándolo a la burocracia que teníamos hasta ese momento, pues ya lo teníamos todo resuelto. Cuando no se trata de aplicar tecnología, sino que se trata de utilizar esa tecnología precisamente para reinventar nuestros procesos, para hacerlos más ágiles, para poder ser proactivos a la ciudadanía e incluso predictivos, que ahora la tecnología precisamente nos lo permite. Y, además, a ello hay que sumar que tenemos velocidades distintas. Eso también es cierto. Y ello, ¿qué hace? Pues que no tengamos procesos íntegros de extremo a extremo. Y, digamos, tenemos un reto clarísimo en lo que llamamos la interoperabilidad, tanto internamente en nuestras organizaciones como con el resto de administraciones públicas. Y lo que tenemos, en realidad, son empleadas y empleados que somos los interoperables, los que tenemos que ir subiendo o acudiendo a múltiples plataformas para poder recabar datos de otras administraciones públicas. Por lo tanto, aquí tenemos un reto importante. Y esto no es un tema de una organización o de un Estado. Yo creo que tenemos que tener presente esta Agenda Digital para Europa, porque detrás de todo esto subyace una idea muy clara, y es la libre circulación de bienes, servicios y personas por todo el territorio de la Unión. Y prueba de ello es que recientemente se ha aprobado un plan de acción de Administración Electrónica 2016-2020 de la Unión Europea, que tiene como objetivo, precisamente, acelerar este proceso de transformación y eliminar todos los obstáculos que se oponen a este mercado único digital, que contempla siete principios que, además, cualquier plan de Administración Electrónica que queramos llevar a cabo en nuestras organizaciones debemos cumplir. Principios como digital por defecto. Es decir, a diferencia de lo que nos pasaba con la 11-2007, que hablábamos del derecho de la ciudadanía a relacionarse con nosotros electrónicamente, aquí le hemos dado la vuelta. De hecho, la 39 y la 40 nos dice eso. El ciudadano, a excepción de los obligados, que escoja cómo quiere relacionarse con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y el ciudadano decidirá, aquellos que no estén obligados, cómo quiere relacionarse con nosotros. Por lo tanto, el principio de digital por defecto de pensar desde el inicio los servicios públicos en formato digital es fundamental. Pero también el principio de una sola vez. Por favor, basta ya de pedir a la ciudadanía y a las empresas documentación y datos que obran en poder de las Administraciones Públicas. Esto es la interoperabilidad real. No nosotros, teniendo que acudir a múltiples plataformas. Aquí tenemos un reto espectacular. Por eso entiendo que se ha demorado, como saben, la disposición final séptima de la Ley 39. Se ha demorado hasta el 2020. No se ha demorado la Administración electrónica. El procedimiento electrónico es el que debemos llevar a cabo y el documento electrónico es el único que debemos contemplar. Lo que se ha demorado es todo lo que tiene que ver con la interconexión de sistemas. ¿Por qué? Por eso, porque decía yo antes que vamos a velocidades bastante sincronas. Otros principios, el principio de inclusión de accesibilidad. También se ha aprobado recientemente una norma en relación a que debemos crear nuestras aplicaciones y nuestras webs en formato accesible. Esto también es fundamental. La apertura y la transparencia. Pero más allá de los portales de transparencia, fijaos que aquí lo que nos dicen es que hemos de garantizar que la ciudadanía tiene control y acceso a la información y a sus propios datos. No es solo publicar, es que la ciudadanía tiene el derecho a controlar. Y esto hay ejemplos. Estonia, el país que se dice que es 100% digital, permite que los ciudadanos sepan qué uso hacen las Administraciones públicas cuando recaban datos de otras Administraciones públicas. Y si ven que se hace un uso inadecuado, pueden reclamar. Por lo tanto, tenemos que llegar hasta aquí. También todo el tema de transfronterizo de forma predeterminada, la interoperabilidad de forma predeterminada y la confianza y seguridad. Claro, en estas transacciones electrónicas debemos cumplir con el esquema nacional de seguridad y con el Reglamento General de Protección de Datos. Debemos garantizar esta seguridad en las transacciones. Pero es que es más, la Comisión Europea ha propuesto crear este primer programa Europa Digital e invertir 9.200 millones de euros precisamente para reforzar las capacidades digitales estratégicas de Europa ante estos retos que tenemos por delante. Y sobre todo también capacitar a la ciudadanía en todos estos retos y todos los temas relacionados con cibercompetencias, etc. Y, por otro lado, si queremos realmente cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, no podemos dejar de mirar y de tener muy presente el Objetivo 16, porque solamente con unas instituciones fuertes, responsables y transparentes podremos garantizar el resto de los 17 o de los 16, en este caso, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es fundamental. Por lo tanto, tenemos un objetivo que va dirigido específicamente a fortalecer, digamos, nuestras instituciones públicas. Si bajamos a nuestro ámbito, es obvio, y Concha ya así lo reflejaba, tenemos una arquitectura jurídica compleja, yo creo que nos han inundado de normativa, la 39, la 40, no me voy a repetir, pero también tenemos, y no nos podemos olvidar, de normas técnicas que parece que están dirigidas, porque vemos que tienen muchísimo componente tecnológico, que van dirigidas solamente a los tecnólogos, como es el Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas técnicas, y el Esquema Nacional de Seguridad, pero, ojo, es normativa básica, debemos tenerla presente y debemos contemplarla no solamente los tecnólogos, sino también, por supuesto, el mundo jurídico, el mundo de recursos humanos, el mundo de la organización. Por eso es importante aterrizar, desde mi punto de vista, toda esta normativa que tenemos ahora, tanto en materia de administración electrónica como de gobierno abierto, en nuestras organizaciones. Nosotros así lo hemos hecho en el Ayuntamiento de San Florio de Obregat. Nos hemos dotado de tres instrumentos, precisamente para aterrizar todo este complejo y poder explicarlo a nuestras empleadas y empleados públicos. Hemos aprobado una ordenanza de transparencia de administración electrónica. Aquí lo que regulamos es todo lo que tiene que ver con el procedimiento administrativo electrónico, pero también la transparencia. Nuestra máxima, y creo firmemente que no podremos conseguir una transparencia real sin administración electrónica, porque si no lo que tenemos son comandos de transparencia, gente que para cumplir con los indicadores ITA tienen que ponerse a publicar de forma desaforada toda la información para poder llegar al 100%, y no se trata de eso. Se trata de evidenciar, se trata de que desde el origen toda esta información, y la tecnología lo permite, se publique en diferente formato. Formato para leer, para que podamos leer los humanos, pero también formato reutilizable. También hemos aprobado un reglamento orgánico municipal, y en este caso aquí lo que regulamos es la obligatoriedad de todos los miembros de la corporación a relacionarse por medios electrónicos, y también todo lo que tiene que ver con el código de buen gobierno. Cierto es que nos queda mucho por trabajar. Yo me voy a llevar de aquí muchísimo aprendizaje, porque ahora justo estamos trabajando todo nuestro sistema de integridad, y tenemos que empezar a aprobar códigos éticos, por lo tanto, todo lo que hacéis aquí nos va a servir genial como referencia. Y muy recientemente que hemos aprobado la tercera pata, el reglamento de participación y colaboración. Nosotros teníamos un reglamento de participación, pero le hemos añadido toda la parte co, como bien se comentaba al inicio, la necesidad de contemplar estas nuevas formas de gestión colaborativa, que además es complicado, porque sabéis que tenemos que velar por el cumplimiento, a veces hay límites con la ley de contratos, con todo el tema relacionado con convenios, pues bien, debemos dotarnos, y en eso estamos en un instrumento que nos permita hacer gestión cívica, tanto de equipamientos como del espacio público, de forma colaborativa. Por cierto, por tanto, tenemos un escenario que es el que hemos contemplado y ello nos lleva a tener que desplegar múltiples proyectos a la vez. Ese es el desafío. No se trata de empiezo un proyecto de open data o empiezo un proyecto de transparencia y estoy en mi mundo y lo voy desarrollando. La complejidad del despliegue de esta transformación requiere que debamos contemplar a la vez múltiples dimensiones y es por ello que no se puede llevar desde un único ámbito, sino que debe confluir diversas profesiones dentro de este despliegue y de esta transformación. Y para ello, ¿qué necesitamos? Dotarnos claramente de una estrategia. Una cosa es que debamos saber de dónde partimos, cierto, debemos autodiagnosticarnos, saber qué nos queda por hacer y, sobre todo, qué punto de partida tenemos. Pero necesitamos dotarnos de una estrategia. Nosotros hemos aprobado también recientemente una estrategia de transformación digital de nuestra organización, contemplando todas estas dimensiones de las que he ido hablando, todo el tema de la relación con la ciudadanía, todo el tema tecnológico, por supuesto, también, pero todos estos desafíos que nos han puesto encima de la mesa. Y, bueno, aquí os dejo seguramente esta misión y estos valores. Yo creo que podemos llegar a la conclusión que son extrapolables a diferentes administraciones públicas. ¿Cuál es nuestra misión? Pues, bueno, avanzar hacia una sociedad incluyente y cohesionada para un crecimiento sostenible y el bienestar de la ciudadanía. Yo creo que en esto podemos concluir y podemos seguramente llegar a la misma conclusión. ¿Y cuál es nuestra misión? Pues, articular una buena administración que nos permita ofrecer servicios de calidad, como decíamos, ¿no?, poder ser más proactivos y poder incluso ser predictivos y tener, satisfacer de alguna manera, esas necesidades, esas nuevas necesidades de la ciudadanía. Hemos articulado esta estrategia de transformación digital en cinco grandes objetivos, que, insisto, yo creo que son extrapolables. Uno es, que además lo dejaré para el final, porque además se ha comentado al principio la necesidad de contemplarlo, es una estrategia relacionada con transformar la estructura productiva de la organización. Estos retos, esta nueva administración, requiere repensar también nuestra estructura organizativa, como muy bien se ha dicho esta mañana, y en eso estamos. Luego, al final, si me da tiempo, explicaré un poquito qué es lo que estamos trabajando en este momento. Pero, claro, también desarrollar la gobernanza inteligente, repensar los procesos, reinventarlos, no digitalizar porque sí, sino realmente digitalizar aquello que debamos digitalizar, desplegar la estrategia de gobierno abierto, por supuesto, con sus tres patas, con la transparencia, con la participación, con la colaboración, crear una oferta innovadora de servicios públicos pensados en digital por defecto, y, por supuesto, también desplegar un nuevo modelo de atención integral y multicanal a la ciudadanía. Estos son nuestros grandes objetivos. ¿Y qué hemos hecho? Pues, si nos vamos al objetivo de gobernanza inteligente, pues, bueno, también nos hemos, digamos, identificado cuál es nuestro objetivo, ¿no? Y también yo creo que podemos llegar a la misma conclusión. Nosotros, ¿a qué queremos aspirar? Pues, una organización administrativa inteligente, estructurada alrededor de una arquitectura integrada de servicios orientados a procesos simplificados y comunes. Yo creo que seguramente estaréis de acuerdo conmigo. ¿Y cuáles serían estos ingredientes básicos que consideramos? Seguramente hay muchos más, ¿eh? Pero aquellos ingredientes básicos que nos permitirán desarrollar esta gobernanza inteligente, pues, por un lado, disponer de un modelo de datos único. Esto es básico para garantizar la calidad de la información. Debemos saber de una persona, si queremos mostrar, si estamos, como estamos obligados a mostrar a la ciudadanía, por ejemplo, el estado de tramitación de sus expedientes, debemos garantizar que la persona que tenemos en nuestra base de datos es única. ¿Vale? Esto es muy importante. Debemos también gestionar procesos y documentos. Fundamental, disponer de un sistema que nos permita gestionar los expedientes electrónicos. Pero importantísimo también, disponer de un sistema de gestión documental. A nosotros, que somos una administración de un tamaño mediano, nos están ingresando y estamos generando a la semana más de 6.000 documentos. No quiero imaginarme lo que gestionáis vosotros. Quiero decir, claro, esto que nos pasa a nosotros, que somos de tamaño medianito, lo debemos gestionar, debemos gestionar todo el ciclo de vida de esta documentación. Por lo tanto, básico y fundamental disponer de este sistema. Y es más, ¿cómo garantizaremos que la documentación que tiene carácter de preservación permanente, de aquí 50, 60, 70 años, podamos abrirla con la misma aplicación? Para todo esto hay que gestionarlo. Y, por supuesto, también disponer de un bus de servicios, es decir, garantizar la interoperabilidad, que cuando adquiramos una aplicación o cuando nos conectemos con la aplicación del Estado o con la aplicación que nos proporcione la comunidad, las integremos, por lo que decíamos antes, para no tener que ir acudiendo a múltiples plataformas. Un ejercicio que lo dejo aquí, por si es interesante, que hemos hecho nosotros y que nos ha servido seguramente para situarnos, es precisamente identificar para cada una de las fases de la tramitación de un expediente administrativo tipo, fase de inicio, informe técnico, pues cuáles son los proyectos y los desafíos que tenemos que abordar para cumplir, en este caso, con las leyes 39 y 40. Fijaos que en la parte de arriba lo que tengo es todos aquellos desafíos que teníamos antes de la 39 y 40, cuando solamente teníamos la 11-2007. Pues nosotros que ya tenemos expedientes electrónicos íntegros desde el año pasado, por lo tanto, desde marzo del año pasado, en nuestra organización no fluyen los expedientes en papel, sí que los tenemos todos, los 380 que tenemos inventarios en formato electrónico, todavía nos queda por implementar todo lo que veis en la parte de abajo, que fundamentalmente va relacionado con temas de interoperabilidad. Otro objetivo de esta estrategia de transformación digital, la estrategia de gobierno abierto. Nuestros ejes, en este caso, son, por un lado, el impulso de la transparencia, Conchi lo ha explicado muy bien, cuáles son las diferentes dimensiones que nos obliga a la ley de transparencia. Por un lado, el impulso de la transparencia, el acceso a la información pública, el buen gobierno, pero también todo lo que tiene que ver con el fomento del gobierno abierto y la participación y colaboración ciudadano. Pero, como os decía, nosotros partimos del concepto de la automatización de la transparencia. Por lo tanto, cuando diseñamos nuestros procedimientos en formato electrónico, lo que hacemos es que ya identificamos toda aquella información y todos aquellos documentos que deben publicarse en nuestro portal de transparencia. Y, además, en nuestro portal de Open Data, porque, como digo, lo publicamos en formatos también abiertos. Y esto es fundamental. Es cierto que habrá información que no podamos estructurar de esta manera, pero la gran mayoría sí. Y si entráis a nuestro portal de transparencia, veréis que cuando vais a mirar la lista de convenios o la lista de subvenciones, nadie ha pintado esa información, sino que cada vez que entréis, se ejecutará un report que lo que dará es esa información en real. Claro, ¿qué hemos tenido que hacer a nivel interno precisamente para capacitar y para formar a nuestras empleadas y a nuestros empleados públicos? Pues lo que les hemos hecho es que en el transcurso de la tramitación les hemos puesto una pantallita antes de que se vaya a publicación para avisarles de, ojo, atención, que esto que estáis haciendo se va a publicar. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos, estamos todavía realizando este cambio cultural y no estamos acostumbrados a trabajar en abierto. Porque, insisto, y Concha también apuntaba en ello, no se trata de publicar solamente en el portal de transparencia, se trata de incorporar la transparencia en nuestra actividad administrativa. Y, aunque os parezca mentira, si no avisábamos, si no avisábamos de que eso que estaban haciendo en ese expediente de subvenciones se iba a publicar, pues bueno, nos encontramos que cada uno ponía unas definiciones de una manera, algunas faltas de ortografía, por eso estamos avisando. Y aquí os he puesto, porque me parece maravillosa, la espiral logarítmica que nos ha proporcionado a Lorza, que además va muy en línea en lo que yo estoy explicando. Como él, partiendo de los datos, podemos llegar a conseguir esta buena administración y este buen gobierno. No me voy a extender, porque él lo explica muy bien y si lo consultáis, enseguida lo veréis. Lo que os decía, la transparencia, el acceso a la información, ¿para qué? Pues por eso, para tener la información accesible y actualizada permanentemente, porque de eso va la transparencia, va de calidad, de información comprensible, de información en formato reutilizable. Nosotros tenemos carpetas que, como digo, cogen toda esta información desde el origen, desde los datos y esta información sirve tanto para la ciudadanía, en carpetas ciudadanas, en portales de transparencia, en portales de open data, pero también nos sirve internamente. Tenemos unas pizarras de Business Intelligence que nos permite chupar, digamos, coger todos estos datos para poderlos mostrar para de cara a la toma de decisiones. Porque si no, ¿en base a qué voy a decidir enfocar mi gestión hacia un lado o hacia el otro? ¿En base a...? Depende de cómo. Que mira, aún con el papel, ¿no? En función de cómo teníamos las carpetas, pues la que tenía más polvo, pues venga, esta la empezamos primero, ¿no? Claro, esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y también temáticos. Nuestra Oficina de Atención Ciudadana, para poder dar ocupaciones de vía pública, utiliza esos temáticos para poder ver en el territorio, cogiendo datos de los expedientes en tiempo real, qué licencias se han concedido y cuáles no, y qué ocupaciones de vía pública están ocupadas y cuáles no. Pues bien, toda esta información, como digo, es fundamental. Dentro del... Ya os lo he dicho al principio, ¿no? Dentro de lo que es el despliegue del Gobierno abierto, la pata de la participación y colaboración fundamental. Como digo, hemos aprobado recientemente este reglamento de participación y colaboración y para nosotros es un reto y además un tema muy ilusionante, ¿no? Cómo incorporar a la ciudadanía en esta co-creación y en esta co-gestión de los servicios públicos. Yo creo que es fundamental. Y también estamos trabajando en lo que es la dimensión del buen Gobierno en desarrollar una estrategia de responsabilidad social corporativa. Justo ahora estamos a punto ya de poderla explicar también a nuestras trabajadoras y trabajadores públicos. La estamos acabando de construir. Estamos haciendo entrevistas con cada uno de ellos con la necesidad, pues eso, ¿no? De dotarnos de esta estrategia. Dentro de lo que es el compendio de transformación digital, el objetivo cuatro, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Crear una oferta innovadora de servicios públicos. Pero, ojo, no se trata de tener un directorio en nuestra web del catálogo de servicios. No estamos hablando de eso. Se trata de tener un catálogo integral de servicios que nos permita, claro que sí, informar a la ciudadanía de qué servicios, pero también que incorporemos temas relacionados con la gestión. ¿Qué coste tienen estos servicios? Y coste no solamente de capítulo 2, sino también de capítulo 1. Por tanto, ¿qué recursos humanos están implicados? ¿Cómo relaciona estos servicios con el plan de actuación del mandato? Y, por lo tanto, alineo la gestión de estos servicios con los objetivos políticos. También, por supuesto, todo lo que decíamos del coste de servicio. Y, obviamente, también poder informar de los compromisos que adquirimos como Administración Pública en la prestación de estos servicios. Yo creo que esto es fundamental. También un proyecto muy interesante es todo lo que tiene que ver con el despliegue de un nuevo modelo de atención integral y de calidad para la ciudadanía y las empresas. Nosotros hemos creado un modelo, le llamamos el modelo Mosaic, que es este modelo de atención integral y multicanal de la ciudadanía. ¿Para qué? Para no centrarnos solamente en lo que es la Oficina de Atención Ciudadana. Fijaos que contamos, porque nos gusta a nosotros mucho esto de contar, contamos que las interacciones que teníamos diarias con la ciudadanía eran, estimamos, en unas 12.500 interacciones diarias con la ciudadanía. Un ayuntamiento, insisto, como el nuestro, que es medianito. Por lo tanto, claro, cuando hablamos de atención ciudadana y este modelo integral, insisto, a veces nos focalizamos en lo que son las oficinas, pero atención ciudadana, y más en un mundo de redes sociales, se da en muchísimos más ámbitos y debemos homogeneizar esa atención. Todos. No se trata solamente de que tengan unos protocolos estrictos las funcionarias o los funcionarios que están en atención al público, sino que todas las interacciones que tenemos con la ciudadanía tengan también todos esos criterios homogéneos. ¿De acuerdo? Y ya para finalizar, he dejado el objetivo primero, y es el de transformar la estructura productiva de la organización y facilitar el cambio cultural, porque como muy bien decía Conchi, esto va de personas y, por lo tanto, o bien capacitamos a nuestras empleadas y empleados públicos o esto no tirará para adelante, porque somos nosotras y somos nosotros los que debemos aprovechar y realizar este cambio. Por lo tanto, yo la verdad es que creo que lo que son las gestiones de las personas, yo creo que podemos automatizar lo que llamamos la microgestión, todo esto de nóminas, todo esto se puede automatizar, seguramente, vamos, estoy convencida, y la gestión de las personas se debe enfocar más precisamente a esto, a realizar este cambio cultural, a capacitar, a gestionar el talento interno y también para aprovechar todas estas jubilaciones que ahora nos van a venir precisamente para repensar los procesos de selección. Si entra en nuestra organización personas con los mismos procesos que hacíamos hace 20, 30, 40 años, no vamos a conseguir el cambio, no lo vamos a conseguir, tenemos que repensar estos procesos, porque es que estos jóvenes y estas jóvenes no van a querer venir a trabajar a la Administración Pública, es que no van a querer, por lo tanto, tenemos que ser capaces de captar talento, de mostrarles que somos una Administración ilusionante, que realizamos proyectos innovadores y que les vengan ganas de venir a trabajar con nosotros. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos un largo recorrido, un recorrido fundamental, pero estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias. Gracias.